Estas áreas protegidas se encuentran en el noroeste peruano y conservan dos ecosistemas únicos, el único bosque tropical del Pacífico peruano y la mejor muestra representativa del bosque seco ecuatoriano. Pasamos a la siguiente, por favor. Como ustedes saben, el Estado peruano, de acuerdo al artículo 68 de la Constitución, está obligado a promover la conservación de diversidad biológica y las áreas protegidas. La siguiente, por favor. Nosotros estamos ubicados en la anterior, 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 por favor. Pasar un directo a la siguiente. Ah, ok. No, no, está bien, está bien. La anterior, por favor. Estamos ubicados en el noroeste peruano, ¿no? Como pueden ver, el Parque Nacional Cerro de Motapri, que es el área más representativa, que es de uso indirecto, está ubicado en el noroeste peruano. Y ocupa tres provincias, cuatro provincias, tres de Tumbes y una de Piura. Al norte, la provincia de Sarumilla, justamente que es donde se ubica el bosque tropical. La provincia de Tumbes al centro. Y en la parte sur, la provincia de Contaminante Villar. Y más abajo, en la región Piura, parte de la provincia de Suyana, en el distrito de Lancones, ¿no? El color verde es el Parque Nacional Cerro de Motapri. Y el color más claro, al este límite con el Ecuador, es la Reserva Nacional de Tumbes. Tanto el Parque Nacional Cerro de Motapri como el Parque Nacional de Tumbes, en el noroeste peruano, en el norte de Tumbes, conservan la única muestra del bosque tropical del Pacífico peruano. Estas áreas protegidas fueron establecidas hace varios años, ¿no? Por diversos estudios, entre ellos de nuestro primer ministro del Ambiente, el doctor Antonio Braque. Pasamos a la siguiente, por favor. Tumbes es muy especial, ¿no? Si bien en nuestra ubicación, he escuchado a varios ponentes que han hablado de este tema. Ahora, nosotros estamos justamente en el centro, en el centro de la región conocida como endenismo tumbesino, ¿no? Y justamente lleva el nombre de Tumbes. ¿Por qué? Porque en esta región, que viene desde el Ecuador, ¿no? En el Golfo de Guayaquil, hasta el sur de la libertad, tenemos especies únicas, endémicas, propias de este lugar. Tanto en aves, ¿no? Tanto en flora y tanto en fauna, destacando, por ejemplo, los mamíferos, ¿no? Tenemos diversas especies en aves. Tenemos el perico cabeza roja, perico de los amotapes, y que en el Ecuador se conoce como perico macareño. Tenemos monos en la costa peruana, mono aviador, mono machín, tigrillo, cocodrilo de Tumbes, entre otras especies, ¿no? Que son propias de estos bosques únicos, como es el bosque tropical. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, esta fotografía sí es muy bonita. Justamente es uno de los sectores que me gusta mucho, que es el sector del caucho, ¿no? Es impresionante estar en Cerro Gamotape, en el límite con la Reserva de Tumbes, y estar en la costa peruana y sentir que estás en la selva, ¿no? Como pueden ver, Tumbes no es de relieve plano, es de relieve accidentado. Su topografía va hasta los 1.200 metros, 1.000, 1.200 metros, sobre el nivel del mar, ¿no? Y hace que, debido a las condiciones, que este bosque tropical está muy cerca a la línea ecuatorial, a la cordillera de los Andes, diversas características que hay en la zona, la presencia del mar tropical al norte y en el sur, la corriente de Julbo, y esta congruencia de estos ecosistemas hace que tengamos esta gran diversidad biológica con ecosistemas únicos, ¿no? Entonces, tenemos que el único bosque tropical del Pacífico Peruano se encuentra en Tumbes y llega hasta Costa Rica, ¿no? Y es una formación boscosa, se caracteriza porque los árboles de mayor tamaño pueden llegar hasta 30 metros, ¿no? Y justamente es considerada una de las 11 corregiones que estudió el doctor Antonio Braque, ¿no? Entonces, en la región Tumbes tenemos aproximadamente 35.000 hectáreas de bosque tropical que está en la parte norte, ¿no? Pueden ver a la derecha un afiche, un mapa de áreas protegidas. Entonces, en la parte norte, noreste, es donde está el bosque tropical del Pacífico en un buen estado de conservación debido al esfuerzo que hace el Estado de hace muchos años, ¿no?, en conservar estas áreas naturales protegidas por el Estado peruano, ¿no? Encontramos una gran población de flora y fauna, especies como el amarillo, el protillo, el pretino, el bálsamo, lo que es flora, ¿no? En fauna ya les indiqué algunas especies como destaca el cocodrilo de Tumbes, el monocoto aviador o mononegro, que es impresionante escucharlo, cómo retumban los cerros en los bosques tropicales, ¿no? El monomachín, entre otras especies. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, de acuerdo a la siguiente, de acuerdo a la metodología de efectos por actividades, el Parque Nacional Cerro Mottape cuenta con un 76% de estado de conservación, ¿no? Y esto, para esto, el personal Guardia Parque, el personal Cernán, recoge información en campo y esto es ingresada a una base que es tratada a través del sistema de información geográfica, ¿no? En la Reserva Nacional de Tumbes está un 54% de estado de conservación, pero ahí sí les diría que no se asusten porque son categorías diferentes que conservan también bosque tropical, ¿no? El parque es una categoría mayor, es un parque nacional, es de uso indirecto, está permitido investigación, turismo y recreación. En cambio, la Reserva Nacional de Tumbes es un área protegida de uso directo, ¿no? Había una ponencia anterior sobre Tumbes que hablaban, por ejemplo, del tema de ganadería, ¿no? Entonces, la Reserva Nacional de Tumbes fue establecida ya con ganadería y es por eso que se ha considerado que tiene un 54% de conservación debido a que se encuentran polígonos de pastura dentro del área protegida, que conviven con el bosque tropical, ¿no? Y que a partir de hace unos años ya tenemos en la parte norte ganaderos formalizados con planes de manejo y que realizan actividades en el marco de las normas, lo cual ha permitido mejorar el trabajo articulado con la población y, lógicamente, el estado de conservación de estos bosques. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente es una fotografía, más o menos ilustra cómo es que está el estado de los bosques en el límite con Ecuador, ¿no? Ecuador tiene un sistema diferente de política de fronteras a nosotros. Ellos, en relación a los problemas que hemos tenido en su momento de conflictos, desarrollaron el sistema de fronteras vivas con población, ¿no? Diferente al lado peruano. En el lado peruano tenemos área protegida nacional, ¿no? Que tampoco podemos decir que no tenemos ganadería, pero que está en menor proporción que en el lado ecuatoriano, ¿no? Estos son los sectores Figueroa, Condoflores, Tandeazúcar, ¿no? En el lado ecuatoriano hay población de asentamientos humanos y hay mayor uso de los recursos, ¿no? Anecóricamente, Ecuador actualmente sí está haciendo esfuerzos para proteger los pequeños relictos de bosque que tiene y crear áreas protegidas de contexto local, ¿no? Y ya en ambos lados, estas áreas y estos recursos forman parte de la Reserva de Biófera Transfronteriza Bosque de Paz, que engloba dos reservas de biófera. La Reserva de Biófera de nosotros, la de Reserva de Biófera Amontapé-Manglares y la Reserva de Biófera Bosque Seco de Ecuador. Entonces, tenemos una Reserva Transfronteriza que implica una oportunidad de trabajo articulado entre Perú y Ecuador. Pero les quería presentar esa foto porque ahí se ve el estado de conservación del bosque tropical en las áreas naturales protegidas y el estado en el lado ecuatoriano donde sí hay relictos de bosque y se están haciendo esfuerzos para proteger estos bosques, pero con niveles de categorías a nivel local. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el sector El Caucho, por ejemplo, dentro del Parque Nacional Cerro Amotapé, es la zona más frondosa, más tropical, donde puedes fácilmente estar en costa, pero en el bosque tropical del Pacífico. En este sector, predomina el área protegida y el sector es usado para la investigación. Llegan investigadores tanto extranjeros como nacionales. Contamos en una estación biológica donde el CERNAM promueve la investigación en áreas naturales protegidas porque producto de estas investigaciones podemos tomar decisiones aquí en la gestión de la área natural protegida y también se forman educandos, estudiantes a nivel de pregrado y pobrado. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en el año 2020, en alianza con la ONG Yunkawasi y Red Forge Internacional, pudimos realizar un trabajo y contar con fotógrafos especializados, que eran profesionales con especialidades en mamíferos, en aves, y se realizó un trabajo que lo denominamos Foteando, el único bosque tropical del Pacífico peruano. Producto de ello existe un libro virtual que lo pueden encontrar en la página web del CERNAM. Si ponen Fotea Parque Nacional Cerrado Motapa, encontrarán en el siguiente link que está ahí, en la biblioteca virtual, una publicación muy bonita del bosque tropical del Pacífico peruano y de las especies que se encuentran en el Parque Nacional Cerrado Motapa, el cual invito a ubicar y a leer para conocer este único bosque tropical del Pacífico. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el área protegida y este bosque tropical es una parte de lo que ya les expliqué, de la reserva de biósfera Amotape Manglares, que se estableció, se reconoció, mejor dicho, en el año 1977, y que después de varios años fue ampliado todo el territorio de Tumbes y parte del territorio de Piura hasta el límite del río Chira, ¿no? Parte de la provincia de Suyana y Talara. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en el bosque tropical y en Cerro de Motapa se realizan una serie de investigaciones, el Estado promueve la investigación, pero uno de los principales trabajos que se realiza es la investigación en primates, ¿no? Porque es el único lugar de la costa donde tenemos primates, ¿no? En la foto pueden ver el mono coto, mono oviador, mono negro, y al lado derecho el mono machín, que también se encuentra en el área protegida, pero en menor cantidad, y que según los reportes del personal guardaparque, del personal Cernán, está aumentando su población en ambas especies. Pasamos a la siguiente, es importante reconocer el trabajo con Yunkawasi y con Rayport, ¿no? En ese sentido se ha formado una alianza muy estratégica con el gobierno regional y con estas ONG para promover la investigación en las áreas protegidas en estos primates que tenemos en el Parque Nacional Cerro de Motapa y que también se encuentran en la Reserva Nacional de Tumbes, ¿no? En la siguiente diapositiva que estamos viendo podemos ver al mono machín o mono blanco, la anterior, por favor, y el mono coto de tumbe, ¿no? Y su distribución en el noroeste peruano. Bien, el mono machín recientemente ha sido incluido por UICN como entre los 25 primates más amenazados del mundo, ¿no? Y esta especie la encontramos en el bosque tropical, ¿no? Y como les decía, recuerdo los reportes del personal Cernán, ¿no? Actualmente se le puede encontrar en mayor cantidad o se puede avistar más fácilmente, ¿no? Y esto también es debido al trabajo articulado con la población, con los ganaderos, con derecho preexistente, que en estos años ya han formalizado su actividad, ¿no? Y que la están realizando bajo planes de manejo y sus instrumentos de gestión, ¿no? Porque ellos lo que realizan es el aprovechamiento de las pasturas dentro de la Reserva Nacional de Tumbes, que es el área continua del Parque Nacional Cerro de Montaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el mono machín o cebus acuatoriales, ¿no? De acuerdo a diversos estudios, ¿no? Como hurtado, indica, por ejemplo, que se encuentran 0.3 individuos por kilómetro, ¿no? En avistamiento en los transectos que han realizado, ¿no? En el año 1980 se reportó de 3 a 5 individuos que fueron reportados en diversos grupos, ¿no? Adicionalmente, en 2018 se han reportado 10 individuos de cebus acuatoriales en una tropa con una densidad de 7.23 individuos por 100 hectáreas, ¿no? El mono coto o ahoyador o ayuata-pahiyata es mucho más común, ¿no? Pero digamos que si usted va al área protegida, va al bosque tropical y se interna, es posible que vea a las dos especies, ¿no? El mono ahoyador es más fácil de ver porque desde la estación biológica ya se escucha a las 5 de la tarde sus ahoyidos, ¿no? Y se va siguiendo los caminos, los sectores donde transita nuestro personal, como que ya tiene identificado, puede llegar a ver las tropas de monos, ¿no? Mónica Zamora reporta en 2005 17.1 individuos por kilómetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y en 2018 otro investigador reporta 25 individuos en 3 tropas, dando una densidad de 18 individuos en 100 hectáreas, ¿no? Como pueden ver, la población de estas especies simbólicas, objetivos de conservación del bosque tropical, de las áreas naturales protegidas, como Cerro de Amotape, ha ido en aumento y se está realizando investigaciones sobre su dieta, sobre cómo es su comportamiento dentro de la área natural protegida. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente pueden ver los sectores donde se le ubica a esta esprimática, ¿no? En Cerro de Amotape, en la parte noroeste, ¿no? Sectores de caucho, pan de azúcar, figueroa, en esos sectores se pueden ubicar estas especies en la copa de los árboles, ¿no? Y que, lógicamente, nosotros los hombres tenemos fronteras. En el lado ecuatoriano hay relictos de bosque donde también se encuentran estas especies de primates, pero digamos que el hábitat está más sectorizado. Pasamos a la siguiente, por favor. Para realizar las investigaciones en el Parque Nacional Cerro de Amotape, los investigadores realizan transectos, lo hacen sobre senderos existentes ya y existe temporada de muestreo. Recordemos que Tumbes y estos bosques tienen dos periodos bastante marcados, ¿no? El periodo lluvioso, que más o menos es de diciembre a abril, y el periodo seco, ¿no? Por eso escuchaba un ponente anterior, el profesor de la Universidad de Trujillo, que hablaba, por ejemplo, de los bosques estacionadamente secos, que están en nuestra región y en las áreas protegidas del río Tumbes para abajo. Del río Tumbes para el norte tenemos el bosque tropical del Pacífico peruano. Pasamos a la siguiente, por favor. De los resultados de estas investigaciones que se realizan en Cerro de Amotape, entre las diversas investigaciones, esta es una de las investigaciones más emblemáticas, han registrado, por ejemplo, 65 individuos, de Ayuata, Payata o Mono y Or, en 10 grupos, ¿no? Estas especies andan en tropas, como ejército, ¿no? Con el macho dominante a la cabeza, obteniendo una densidad de 8.04 individuos en 100 hectáreas. Esto es en el Mono Coto o Mono Yador, que lo encontramos en la parte superior derecha, ¿no? La fotografía. En el caso del Mono Machín, que antes era un poco difícil verlo, y que ahora inclusive lo puedes ver en las trochas persistentes, en los caminos que comunican Cerro de Amotape con las reservas de Dumbes, con los puestos del Cernán y el puesto de la policía, ya lo puedes ver cuando vas caminando o patrullando, tenemos también cebos ecuatoriales o Mono Machín, ¿no? 11 individuos en dos grupos, ¿no? Y que hacen un total de 1.5, 36 individuos en 100 hectáreas en sectores como Campo Verde, que es el bosque tropical del Pacífico Peruano, ¿no? Hay condiciones muy buenas para el desarrollo de estas especies, ¿no? Para que puedan estar protegidos de las presiones que realizamos los seres humanos, ¿no? Y que Cernán y las instituciones como Yonkawasi, Rayfor, están haciendo esfuerzos muy grandes para conocer un poco más del comportamiento de estas especies. Y eso es la siguiente, por favor. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes y estamos ya nos a absorber cualquier consulta, pregunta, con mucho gusto.